¡Hola muchachos! Muy buenas noches y bienvenidos al taller de Misaelito. Yo soy Misael Morales y en esta ocasión les voy a compartir un poquito de cómo cobro yo mis trabajos. Esta es una pregunta que la he visto cientos y cientos de veces en los foros. Y bueno, recuerden que esta es mi opinión, ¿vale? Porque si, no tiene idea de cómo me salen los ofendiditos, lo voy a ir en los comentarios de que no pasa nada, ¿vale? Solo es mi opinión, no te gusta, no la tomes y ya se acabó el problema. Lo primero que no debes hacer es justo ir a preguntar en los foros, ¿vale? ¿Por qué? Porque si son muy buenas personas en los foros, se los he hecho varias veces. Nunca falta el sangrón, pero normalmente son buenas personas, ¿no? En general hay gente que sí te quiere ayudar. Hay mucho sangrón ahí que se burla, ¿no? De tus cosas, pero la mayoría sí te quieren ayudar. Pero, ¿cuál es el problema muchachos? Que en los foros somos de diferentes partes del país. En muchas veces, muchas de estas veces somos de diferentes partes del continente. Y en algunas otras hasta somos de diferentes continentes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa muchachos? Que pues entonces la opinión que puedan tener ellos no es tan fructífera para ti, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes tú empezar a cobrar? Número uno, tienes que buscar el mercado. O sea, por ejemplo, en tu comunidad, ¿cuántos negocios de corte lacer hay? Porque si hay muchos, yo te recomiendo que pues ahí no es, ¿vale? Necesitas un lugar donde sí tengas posibilidades de crecer. Porque si apenas vas aprendiendo y a lo mejor tu maquinita es muy básica. Y o sea, tú vas con toda la buena intención del mundo y echarle muchas ganas. Pero ya tienes mucha competencia, pues te va a chupar la bruja, ¿vale? Porque la competencia es lo que está empezando a prostituir este mercado del corte láser. ¿A qué me refiero con esto? Yo en mi comunidad hay pocos, ¿ok? Hay pocos o habemos pocos y la verdad es que se les saca decentemente. Pero es donde tienes tú que empezar a averiguar el mercado. ¿Cuánto cobran tus competidores, vale? Y tú más o menos hacer cuentas y averiguar si te conviene o no te conviene. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tú vas a vender un llavero. Y tú haces la cuenta de tu llavero. De cuánto te gastas con tu luz de tu máquina, de tu material, de tu tiempo. De la argollita que lleva el llavero, etcétera, etcétera. Tú haces bien tu cuenta, ¿no? Y tú decides que el llavero para ti tiene un costo de 5 pesos mexicanos. Entonces, para tú poder sacar una buena ganancia, deberías venderlo en 10. ¿Por qué? Porque se cobran lo que te gastas. O sea, todos los insumos, luz, material, pegamento, etcétera. Se cobra al 100% para que tú le saques una buena ganancia. Cuando es un solo llaverito, ¿vale? O sea, si haces miles, qué bueno, te felicito. Pero cuando es uno solo, pues cobras al doble, ¿va? Y aquí es donde empieza a cambiar la realidad de muchos. Porque para algunos, cobrar el 100% de tu material es mucho, ¿no? Porque dicen, ah, yo hago 100 millones de llaveros y obviamente no los puedo vender así. Porque si no, el cliente no me lo compraría ni va. Y hay otros que van a decir, no, pues está muy bien. Porque, pues tú estás vendiendo tu tiempo, tu trabajo, lo que prendes la máquina y demás. Y hay incluso otros que van a decir, lo estás vendiendo muy barato, brother. O sea, ¿cómo crees que en eso? Porque aquí, pues, nos tardamos más tiempo y demás. O sea, es aquí donde empieza a cambiar la realidad de muchos. Y es donde tú te tienes que situar en qué realidad estás y cuánto te conviene, este, pues, poner tu negocio de corte láser. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Aquí en la capital de mi país, en la Ciudad de México, venden los llaveritos en corte MDF en un peso, ¿vale? Entonces, a mí jamás me saldría ganancia si yo los vendiera en un peso. Si yo estuviera viviendo en la capital, estaría perdido, ¿vale? Mi negocio no sería fructífero y estaría muy complicado allá poder tener éxito. Vendo acá en mi pueblo, sale. Pero, ¿qué crees? Que mi competencia vende esos mismos llaveritos del centro en tres pesos. Y yo me di cuenta que, pues, necesito cinco pesos de puro material, ¿no? O sea, nada más son cinco pesos lo que a mí me cuesta. Pues, es aquí, muchachos, donde yo les digo no vendan llaveros. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que todos tenemos diferentes productos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, a mí, aquí en mi pueblo, se me venden muy bien las cajitas impresas, ¿vale? Se me han vendido bastante bien. Y yo las puedo vender sin problemas y sacándole el 100% de ganancia, las puedo vender sin problemas en 85 pesos. En 90, en 100, en 120, hasta en 150 puedo vender las cajitas impresas, dependiendo del cliente y lo que pida, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se las saben. Pero, solo eso es porque mi competencia todavía no ha desarrollado esa situación. Y aquí voy a ese gran problema. Que cuando ellos lo ponen para jalar clientes, tiene una manera muy sucia de jugar. Porque ellos, si yo la vendo en 150, la van a vender en 130 o en 120 la mismita que yo. Y sí, me van a quitar el mercado, pero ¿qué creen? Se empiezan a prostituir ellos. Y ¿cuál es el problema? Que me malacostumbran a los clientes. ¿Por qué? Porque yo ya los vendo en ese precio y de repente estos tarugos pues quiebran, se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque ya no les empieza a salir rentable. ¿Por qué? Porque malbaratan su producto. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya cuando llega el cliente conmigo porque hace ro el otro, siempre digan, Pero es que me los vendían más baratos. Y pues sí, efectivamente se los vendían mucho más baratos. Pero pues ya te empiezan a malbaratar tu trabajo. Lo que yo les puedo recomendar pues es que den calidad. Ahí tengo, ya subí algunos tutoriales de cómo sellar el material. Voy a subir algunos de cómo pintar. ¿Por qué? Para que les quede bonito su trabajo. Y cuando el cliente lo vea, diga, ah, pues sí vale la pena. Que es bien curioso. A mí me llegan a decir, bueno, sí cobras más caro, pero sí vale la pena. O sea, pues es que no es que cobre más caro, es que estoy cobrando lo que es. O sea, tampoco me paso de lanza con el cliente porque si no, pues de plano no lo van a comprar. Pero les hago acabados bonitos, les hago cosas bonitas, novedosas, ¿no? Les meto LED, las pinto bien, les meto acrílico. Y así el cliente pues ya queda satisfecho. Y pues su forma de pensar es esa. Este cuate cobra caro, pero te entrega calidad. Y es lo que a mí me ha estado funcionando, muchachos. Es un tip que les recomiendo. O sea, que no vendan cosas porque, oh, no saben cómo he visto en los foros. Hice estos llaveros, ¿en cuánto los darían ustedes? Y ahí desde el que dice que los darían un peso hasta los que dicen que los darían en 200. 200 pesos, unos se ríen de otros, otros se enojan. Y bueno, ¿para qué les cuento? Esa hay una batalla campal de nunca acabar. Y entonces, pues, ¿cómo lo vas a cobrar? Como, pues te lo pide el mercado, ¿vale? O sea, porque también esa es otra. Yo les estoy hablando de una sola pieza, ¿no? Una sola pieza yo procuro venderla al 100% de lo que me vale el material. Ya les explicaba, si me costó 5 pesos hacer el llavero. Lo vendo en 10 para sacarle. ¿Por qué? Porque aparte, pues, hay que transportarlo. O hay que mandarlo a X o Y lugar. O así, diferentes situaciones. Y, pues, o sea, más el transporte. Y eso, pues, no le sacas, ¿no? Pero de repente, pues, hay clientes. Que sí te dicen, ah, ¿sabes qué? Pues, 500 llaveros, ¿no? Ah, bueno, pues, a lo mejor ya no en 10 pesos. A lo mejor ya en 8. Pero porque estás vendiendo ya en cantidad, ¿no? 500 llaveros o quiero 300 cajas. No sé. O sea, ya depende mucho de cómo te lo vayan pidiendo. Y que obviamente tú vayas haciendo tus cuentas. Y que te salga un buen margen de ganancia. Es también lo que yo les he comentado. Muchos venden sus productos. Y la pintura es un plus. Y no, la pintura se cobra como mínimo al doble. Si tú te gastas en un llavero 5 pesos. Este, pinta. Y lo vas a vender en 10. Ya pintado vale 20. Porque la pintura cuesta mucho trabajo. Y es muy cara. Simplemente tienes que ponerle dos capas de sellador. Supongamos que es una caja, ¿no? Le tienes que poner dos capas de sellador. Para que la pintura agarre bonito. Porque si no le pones el sellador y le pones la pura pintura. Queda pardo y como con pelitos y todo bien feo. Entonces le pones dos capas de sellador. Y ya te llevaste ahí un buen rato. Porque en lo que seca una capa. En lo que lijas la otra. Y en lo que pintas. Pues ya te llevaste ahí un buen rato. Ahí te dejo el tutorial de cómo sellar tu material. Entonces, aparte la pintura es bien cara. Por ejemplo, si vas a hacer tu compresora. Una pintura a base de nitrocelulosa. Te vale como 80 pesos el medio. El medio litro, ¿vale? Si se te hace como un litro con tiner. Pero ya te vale 80 pesos. Y se te va de volada. O sea, por ejemplo, si compras una lata. A mí las latas que más me gustan son las de Trooper. Son las que mejor pintan la pintura desde mi punto de vista. Y las más económicas. Pero una lata vale 50 pesos. Y en dos cajitas ya se te fue esa lata, ¿vale? O sea, ya cada caja se llevó 25 pesos de pintura. Y se lleva fácil otros 25 pesos de sellador. Y hay mucha gente que nada más vende y dice. Ah, voy a vender mi producto en 10 pesos. Y lo voy a pintar para darle el plus. Pues no, esa gente no sabe mantener su negocio. Y más temprano que tarde pues van a tronar. O sea, deben de tener mucho cuidado ahí. Porque yo he visto muchos negocios de corte láser aquí. Que se dejan también llevar por la presión del cliente. Que esa es otra. Ustedes no se deben de dejar de llevar por la presión del cliente. Si el cliente no les quiere comprar. Yo prefiero perder a un cliente a malbaratar mi trabajo, ¿vale? Porque de repente que el cliente ha de. Ah, pues es que en la parisina tu cajita me cuesta 5 pesos. Y aquí me la quieres vender en 20. Pues sí, pues entonces vete a comprarla a la parisina, ¿no? Y cuando se dan cuenta, pues en la parisina no personalizan. Y vienen quemaditas. Y vienen de ese MDF que es como un poquito de mala calidad, ¿no? Que es como café. Y pues no se corta bonito como el este que es más claro. Entonces ustedes nada más, obviamente no se peleen con los clientes. Nada más digan, bueno, pues adelante eres libre de irte a comprar la parisina. Yo tengo ningún problema. Y van a ver que más temprano que tarde esos clientes son los primeritos que regresan, ¿no? Y, ah, no, sí, a ver este. Y ya se pueden hacer cuentas. Pero que no se pongan de chillones los clientes, ¿eh? Porque si ellos chillan y ustedes acceden. Al rato le van a tener que vender así a todos parejos. Y al rato van a empezar a prostituir el mercado. Que de por sí este ya es un mercado bastante prostituido, ¿vale? Ya muchos, muchos colegas ya andan ahí regalando su chamba. Y ya este, ah, no, pero es que yo vendí 5 mil piezas. Pues sí, ¿de qué te sirve? Si le sacaste 100 pesos de ganancia, ¿no? O sea, y estuviste trabajando semana y media. O sea, pues no te sirve de nada. Entonces, pues muchachos, es así como yo recomiendo que cobran su trabajo. Revisen su mercado, vean cuánto cuesta. Analicen lo que ustedes se gastan. Y, pues, empiecen a cobrar. Y no prostituyen el mercado. Cuídense mucho. Un abrazo, un saludo a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.